Eléctrico bailoteo, mezclano fumeteo, eo, que su perro pa'deo sacian tus deseos Eso perro pa'deo, mezclano fumeteo, eo, que su perro pa'deo sacian tus deseos Eso perra Soy tu perro, tú mi perro es chulita La dinamita es la que la ropa se quita La abusadora, la favorita La señorita que grita Muy sin dale Eso perra, dile que deja fuerte Que te guste el azote y los camagotes Banear el bote, andar con escote Mi también El masacote En la disco bailoteo Meclamos fumeteo Eso perro Tardeo Saciando un deseo Eso perra Bailoteo Meclamos fumeteo Eso perro Tardeo Saciando un deseo Eso perra Dale perra, sacude el anisa Suéltate, quítate la camisa Dale Tarde la disco, siente la brisa Y después romperte en el debajo de la frisa Dale perra, vamos pa' la guerra Anda, sacude Que vibre la tierra Debajo de tu falda Hay un par de sorpresas Tú eres la caballota Mi princesa Se pasa la pelea Tanto que rompa Tanto que frontea Ya que la pompea Como se rampea Por mi gantea Baja hasta abajo Y me chupetea Ella lo chistea Me capotea Me capotea Me sobetea Me coquetea Me corretea Me ampletea Y se culea Pa' que no la vea Me capoteo Me capoteo Eso perro Tanto que rompea 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 Noche de sexo Y voy a cumplir Tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte Nena linda Hoy es noche de sexo Y por Dios Que esta noche Serás mía Acércate Te diré que Nadie te va a tocar Como yo Nadie te lo va a hacer Como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar Como yo Nadie te lo va a hacer Como yo Y acércate ya ¿Cuándo será Que tu boca Tocará mi boca? No dime ya Que tú me das Quiero sentirte Besarte En mi lengua Pasarte Y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tú no ves Que estoy sufriendo Y viendo el tiempo Pasar Y comerte Empecé En la playa Terminé En la cama Trae la toalla Porque te vas a mojar En face Mami En sex Leí el papel En propio pasaje Hoy es noche de sexo Voy a devorarte Nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir Tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte Nena linda Hoy es noche de sexo Y por Dios Que esta noche Serás mía Yo quiero tocarte Quiero besarte Quiero hacerte canto Ciego Demorarte Quiero tocarte Quiero besarte Quiero hacerte canto Ciego Demorarte Que fue lo que me hizo Un hechizo Es lo que hace cuando baila hasta el piso Si me besa por el cuello me erizo Tiene el pelo rizo Y los ojos Color cerizo Oye, mirese de espalda Pa' darle un sobo Si no me da un beso Se lo robo Camelucita Está fructeando Con el lobo Con mi tú sabes Que a veces me hable Solo quiero que me tiendes Que me calientes Vas a ver lo rico Que se siente Eficiente Con placiente Te voy a pasar la lengua Pa' los dientes Quiero tocarte Quiero besarte Yo quiero hacerte canto Quiero demorarte Yo quiero tocarte Yo quiero besarte Yo quiero hacerte canto Quiero demorarte Si no me lo comento Me suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completas Me suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completas Este party empieza a hueá Huele como ella frontera Te pichea y se voltea Llámala y desnúdala Este party empieza a hueá Huele como ella frontera Te pichea y se voltea Llámala y desnúdala Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completas Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completas No perdamos tiempo Mami, desnúdate Perréame Perréame Bailoteame No perdamos tiempo Mami, desnúdate Perréame Bailoteame Mami, desnúdala Mami, desnúdala Dembo Dembo Sube y hable Bailándose Bailándose Si le doy Dembo Dembo Allá le encanta Como le hago Y le doy Dembo Dembo Dome De coco y de piña Pa' la niña La unpiña De cuerda y tequina No le hagas caso O a la agua Es de la piña Yo tengo la crema Pa' tu piquilla Fony Que no to' funny Repartiendo belleza En el lobby El tobio es tuyo Tú sabes que es un pony Yo soy el caballo De Troya El que goyó De hoy Bailándose Si le doy Dembo Dembo Allá le encanta Como le hago Y le doy Dembo Dembo Bailándose Si le doy Dembo Dembo Allá le encanta Como le hago Y le doy Dembo Dembo Dampro Broce Viste Yo te llamo Y te bendite Por la mía Corriste Te fui a buscar Y tú te fuiste Por mí Te derriste Ahora me llamo Porque le hiciste Aquí no hay que ser Te reemplazo Denme un abrazo Un cobazo Hágame pedazo Puro Pa' que gane el caso Te noto dando bandazos Quiero un pulazo Viste Yo te llamo Y te bendite Por la mía Corriste Te fui a buscar Y tú te fuiste Por mí Te derriste Ahora me llamo Porque le hiciste Vendbo Dembo A ella le encanta Como le hago Y le doy Dembo Dembo Bailando sexy Dembo Dembo A ella le encanta Como le hago Y le doy Dembo Dembo Anoche Anoche Soñé contigo Soñaba que te besaba Volvió el dúo dinámico Y que te acorralaba ¡Suelta! Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale sin miedo Ahora Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale sin miedo ¡Suelta! ¡Suelta! Llegó el guajiro De la mano de un desafío De la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diérame en el pecho un tiro ¡Suelta! Le doy un beso muerto de la risa Me mata su misa Empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si lindo es su pantalón Más linda es su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba ¡Suelta! Oye baby Y ahora dale sin miedo Ahora Hasta que se rompe el suelo Y dale sin miedo Ahora Ahora Y ahora dale sin miedo Ahora Hasta que se rompe el suelo Y dale sin miedo Ahora Ahora Rakatap, Rakatap Si se me pega voy a darle Rakatap, Rakatap Esta noche quiero darle Rakatap, Rakatap Si se me pega voy a darle Rakatap, Rakatap Heeeh, me toca a mí Rakatap, Rakatap Llegó al front No cantate a perder Porque te esperas tú W, apagale la luz Mami, acelera un A ese cucu Tiene 20 enemigas Dos amigas Pantalla en la barriga Papo en la vejiga En el culipateo En el culipateo Ella mata la liga Siga Para hacerle Rakatap, Rakatap Si se me pega voy a darle Rakatap, Rakatap Esta noche quiero darle Rakatap, Rakatap Si se me pega voy a darle Rakatap, Rakatap Nelly, nos vamos Le gusta que Luis La jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Si esta es la presión Del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Esto quito Hueso con sabor Al caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo A ese trago Le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Fue ese capullo Bambi, deje el burbullo Coger lo que es tuyo Tu, 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 tu Para hacerle Rakatap, Rakatap Si se me pega voy a darle Rakatap, Rakatap Esta noche quiero darle Rakatap, Rakatap Si se me pega voy a darle Rakatap, Rakatap Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tía suelte el pelo Y se lo hará con quién Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Tú ayudea Con quién Coquetea Con quién Se angunquea Con quién Oye para mí, yo que tú Mírala bien Que esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón con la camisa Miña es postiza Y el pelo se le enrisa A veces Ella quiere que la bese Ay es que el cuisin se crece Yo no le duro Seis veces Dile y ande lo que le enloquece Que la toque, que la ve Que la guane No le va a importar Que la toque, que la ve Que la guane Ella fácil se va Se mira bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le sueltas el pelo Y se lo hará con quién Te voy mucho Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe suelo Y no le importa con quién Pa'lantea Con quién Coquetea Con quién Sangunquea Oye para mí A esa gato es un tesoro Yo la adoro El novio se puesto mal Y se compiti enabled Se uva Y anda con doble u Y yo le hago Lo que no le hiciste tú uv De cara fresca reflejo, eso es lo viejo que puede ser tu parejo Mami me voy lejos, yo nunca la dejo, no eres un pellejo La flor, que la ves, que la Juan, no le voy a contar La flor, que la ves, que la Juan Hace tiempo que estaba por decirte, yo lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, te he dedicado a tu fondo de tu pelo y yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte, yo lo que me tienes loco Uno me daña a toda la chica, te he dedicado a tu pelo el rey Esa cosa que miran, porque me pegaron, como me menean Como rápido y soy tu culpa mía para ti, te invito a salir Porque te quiero decir, lo que me envuelve de ti tú no puedo hacerlo Como te caigan mis manos, esa fragancia que te vuelo Por ti, canzuelo, mi muero, te invito un duelo No se lo siguen. No se lo siguen. No se lo siguen. No se ven. No se ven. No se ven. En todas las historias. El Rey. Los parqueros. Hace tiempo que estaba por decirte. Lo que me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco. Cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte. Lo que me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco. Cuando de tu pelo yo me agarro. Me vuelve loco su fuerte. Me aseguro que se da fuerte. No vayas a la cumbina con el fronte. Tienes que bailar con tu garuña debajo de tu cura. Suelto. Perfecto diseño. Pégale. Siéntate. Va a ser tu dueño. No se lo siguen. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Y tú eres otra cosa Prendete y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi hermosa El momento se goza Te rosa toda una diosa Tiempo de rosa Ya ni sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se vicinienta Representa Usa la herramienta Y enseguida me tienta Con un paso de menta Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Seguí sin movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico vuelvo Oye chula sabes que Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento de venir a mi no pierdas más tiempo ¡Presenta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Framtua! 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 En la mano un vaso En el pelo un lazo Maquillaco su cartera Nunca pierde el paso Jamás Ha perdido un caso Dame un abrazo Baruña me late abrazo ¡Suelta! Acaba Réndete como lava Y sin pensarles en mi esclava Dame un besito con papa Que sepa guayaba Ella no frega ni lava Pero bailando la brava ¡Oye chulide! Tienes un cuerpo metal Que todo hombre desearía tocar Seguí sin movimiento Y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico! Me desespero Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo Es el momento De venir a mi No pierdas más tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellos nacieron con talento para imitar Por eso se define quienes son los líderes Y quienes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesti Marioso W el Sobrevillente ¡Ya está! Si tuve alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Veía como siempre 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 ¡Rima, rima, rima, rima! ¡Rima, rima, rima, rima! ¡Rima, rima, 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 rima! ¡Rima, rima, rima, rima! ¿Dónde están los que fuman marihuana? ¡Marihuana! Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere sentirlo a lo natural Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo Pero de nosotros ya pasamos los supersónicos El gorilante era un bebiónico Un animal escapotizológico En el escrónico Ella usa un disco amarillo neón Y de abajo del traje el tapaje de un león A ella le gusta el rock, también le gusta el don periñón Y le encanta el gerencijo mirando sin pegar Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Seguimos asentándonos Tú y yo Sintiéndonos Disfrutándonos Seguimos asentándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Ella tiene el flow, la diva del club, su cuerpo me mata, sin miedo me ataca Por la noche se meten en mi casa y la fiera de adentro la saca Se mueve, se mueve, me llevo a tu cama por la puerta oscura, me atrapa Me toca, me besa el fuego, la jefa de las lindas como chaca Tiene algo que me descontrola, me emboda cuando se acomoda Llegando pedimos conca con soda La exótica, por anticar a la moda Pégate, llévame al cielo Rompe el suelo Guarda, corta, suelto el pelo Ella sabía mantecado de vainilla con sino de caramelo Seguimos asentándonos Seguimos asentándonos Sintiéndonos Besándonos Seguimos asentándonos Que yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Sin duda la reina de la noche Se mueve, me enloquece como un trozo Cacacacaro Como yo no reparo, le dije raro Negra, vamos al grano Me preparo, se me pega el descaro Rápido como disparo Ella ya me amaga, yo lo hago De cara de la hueva, yo soy el malo Como ella yo profino Tomando vino, vino a lo delterino Su cuerpo asesino, multiplatino Quieras cruzarte en mi camino Quieres acción, prendemos el rino Tú eres la mami de mi destino Cuando se emplea, es un par de equino Cuando se mueve, maquino, maquino, maquino Maquino, 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 maquino Si hay algo que me gusta de ti Y si hay algo que me encanta Siento que eres necesaria para mí Revuérvelo con tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Seguimos asustándonos Sintiéndonos Sintiéndonos Seguimos asustándonos Sintiéndonos Si que nadie nos vea Típicamente Seguimos asustándonos Sintiéndonos Sintiéndonos Sintiéndonos